Aprietos el senador popular Ramón Luis Nieves por un folleto que resalta su obra legislativa. Y es que al político se le está cuestionando un arte sufragado con fondos públicos... ...en el que enumera los proyectos radicados desde que comenzó en el Senado... ...y que incluye 11 fotos en las que aparece junto a otros funcionarios... ...entre ellos el gobernador y la alcaldesa de San Juan. El senador Nieves dice que no se trata de un folleto publicitario... ...y que las 5.000 copias que se imprimieron tuvieron un costo de 3.000 dólares... ...en fondos que habían sido asignados a su oficina legislativa.